¡Ja, ja, ja! ¡Me alegro de verte! ¡Eh, ya quería jugar primero! Bienvenidos a Pelesvera. Durante unas semanas hemos estado disfrutando del próximo juego que Blizzard lanzará al mercado, Hearthstone, un juego de cartas coleccionables realmente divertido y peligrosamente adictivo. Inspirado en el mundo de World of Warcraft, en Hearthstone encarnaremos una de las nueve clases disponibles. Podremos elegir según huida, un mago, cazador, paladín, sacerdote, pícaro, guerrero, chamán o brujo. Cada clase dispondrá de habilidades y características propias que definirán las estrategias a usar. Así podremos tener un mazo de criaturas rápidas, otro más equilibrado con hechizos defensivos y asbirros poderosos o un mazo donde la muerte sea agonizante mediante el uso de hechizos. Cualquier estrategia es válida para conseguir la victoria y dependerá de nuestro gusto optar por una u otra. Respecto a la mecánica de juego, si ya habéis jugado a juegos de cartas como Magic, os resultará realmente fácil, pero si no es así, tranquilos. Nada más comenzar el juego, pasaremos por un tutorial que nos mostrará todo lo que necesitamos saber sobre él. Las partidas se juegan a 30 puntos de vida y cada jugador contará con un mazo de 30 cartas. Es un juego por turnos y a diferencia de Magic the Gathering, no podremos bloquear ataques con nuestros esfirros ni tampoco existirán instantáneos o interrupciones que podemos jugar durante el turno del otro jugador. Así, será vital afinar y no cometer errores, pues un punto de daño puede marcar la diferencia entre la victoria o la derrota. Y recuerda, observa bien las primeras partidas, porque luego el nivel comenzará a subir y ya no será tan sencillo ganar. Por tanto, elige bien tus cartas y gana cuantas más partidas mejor, para obtener rápidamente nuevas cartas y oro que nos permitirán comprar sobres en la tienda. Con tres modos de juegos, jugar, práctica y la arena. En el primero vamos a poder batirnos contra otros rivales o amigos. En el segundo, practicar contra la máquina. Y en el tercero, la arena, pelearemos hasta que caigamos derrotados tres veces. Este último modo es el idóneo para avanzar y conseguir más cartas, pero también el más complicado. Sin duda, Hearthstone es un juego altamente adictivo, disponible ahora mismo para Mac y Windows, aunque eso sí, sigue siendo una beta cerrada, a la que vamos a poder acceder si disponemos de un código de acceso. Pero cuando sea su lanzamiento oficial, también llegará una versión para iPad. Y aquí, perdonadme, creo que será cuando mi adicción por Hearthstone se dispare por las nubes. Sin duda, un juego al que os recomiendo seguir la pista. Un saludo. ¡Listo para la acción! 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 ¡Listo para la acción!